Las declaraciones siguen dando vueltas. Vamos a cambiar el marcador. Vamos a cambiar las luces del estadio. El Albacete Balompié habla abiertamente. Por una cuestión concreta, porque hay una serie de promesas incumplidas del Ayuntamiento, sin dar el color del Ayuntamiento que lo ha hecho con el Albacete Balompié. Y ahora hay una amenaza real de la Liga que podría obligar al Albacete Balompié a jugar fuera del Carlos Belmonte. Yo creo que no habría nada más triste que ver al Albacete Balompié fuera de Albacete disputar un partido oficial. Yo creo que sería algo totalmente avergonzante para todos. Hasta 350.000 euros ha tenido que pagar el Albacete Balompié en sanciones por no cambiar la iluminación y el marcador que exige la Liga para competiciones de este nivel. Incumplimientos que sí tienen color. El de un gobierno socialista con un alcalde acostumbrado a la mentira. Emilio Saez salía al balcón, prometía y se comprometía, pero abandona a la alcaldía con una herencia envenenada para el Partido Popular. El futuro ahora mismo es absolutamente incierto. Me consta que la nueva corporación municipal ha tomado el pulso del asunto, que quiere encontrar vías de solución, pero a día de hoy, en la fecha que nos encontramos, no tenemos una solución concreta. Seis temporadas ya sin solución, un problema que arrastran desde 2017 y que afecta a la ciudad más allá del fútbol. Yo creo que no es el mensaje que debe recibir alguien para invertir, ni es el mensaje que tengamos que lanzar a otros inversores para que vengan a Albacete a invertir. Yo creo que el mensaje tiene que ser que somos una ciudad emprendedora, innovadora, que quiere crecer, que quiere desarrollar proyectos y que esas personas tienen que recibir el apoyo que se merecen. La gestión de Emilio Saez pasa factura a la ciudad y se suma a las que deja sin pagar.